arrancó 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 a la repuesta mano a mano atención sin primera y que está jugado con esa defensa no mejoraron ni con 15 días aunque que hizo el golazo claro que que golazo hizo ese mano vamos a ver rojo no, ya empezó este gol de Jordi ay, oh pues, oh pues, oh pues, solo dale, 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 échala bien que es es, es, es vena, échela eh, paveseala no tira un centro de mil bien C3 y ya lo tiraba bien y no cabe vean, son los gols no por el lado de quién, del hijo de puta de Jordi no el hijo de puta pa' que este es de mano increíble 5 llegados, 2 goles y me tienen 20 minutos ninguno y de la defensa en general, primero por la falta de marcación me dan a Jordi, ya a Jordi, ya a Jordi, ya regalado no subsanó con su salida Inter 2, independiente de Medellín nada ya nos pillaron el hueco, el lado de Jordi mira, siguen caminando, yogando pa' atrás esos jambas surge Patrick, viene la contra con Mauricio, que rápido por la derecha va Busto, por este costado viene Luis Adriano mira, por el lado de Jordi, no, Jordi metele el cuerpo En el remate, gol de Ester, gol que chumbo con ese hijo de puta, tronco como siguen poniendo de cara de chumbo todo el torneo regalablando los goles y sigue, sigue titulado no a mí lo que me desespera es que ese jueguito para traspar de Jordi a Palacio, y Palacio a... cada día, cada día Londondon y vuelve, vea otra vez Palacio otra vez Jordi, vea otra vez Palacio Otra vez cada día Vuelve Londoño Vuelve Otra vez Palacio Otra vez Monroy Otra vez Otra vez Palacio Vuelve cada día Con razón tiene 90% de posesión Otra vez Londoño otra vez Este equipo tan malo No saben que hacer con el balón Un equipo sin ideas Coger el balón y a tocar para atrás Para atrás Para atrás Quírenla 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 Monsalve Buen puta troncón Con razón Chupo banca en el mundial No Es que la promesa Qué risa Tanto esperar un partido Parece Medellín Sin ideas Medellín Pau Pérrimo en defensa Medellín Sin un chute al arco Ya están haciendo presencia Solamente allá En Brasil Fueron a hacer presencia Y ya Ni sabían que con un empate Pasaban Ni sabían que con un triunfo Pasaban Dos resultados de tres Y ni así Yo le hubiera aceptado Que se hubieran metido Los doce Los once Debajo del arco Y eso estamos buscando Un empate Porque con un empate Pasamos Pero es que ni eso Ni defiende Ni ataca Es cuál es el trabajo De los técnicos Es cuál es el trabajo De los preparadores físicos O si no quieren correr No quieren jugar En el Medellín Que se vayan todos Ninguno hace falta Ninguno Cualquiera se va Y ninguno hace falta Ninguno va a hacer falta Se acabó eso señores Medellín impedido El mismo Medellín Que venimos viendo Desde hace un año Tuvieron 15 días Para planificar un partido Para planificar Intentar un empate Y no fueron capaces Se vio un Medellín torpe Un Medellín miedoso Como repito Venimos viendo Hace más de un año Un Medellín sin ambición Medellín que siempre Quiere jugar para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Joder el balón Y no tiene ideas No podíamos esperar Menos de este equipo Jugadores mediocres Pechifríos Todos Lo venimos diciendo Hace mucho tiempo Pasamos a Copa Sudamericana Esperemos que El nuevo técnico Logre enderezar El rumbo de este equipo Lo veo muy difícil Porque eso ya es mental Eso ya es mental Todo complicado Un equipo que le faltan Muchos refuerzos Un equipo que En defensa Cada vez Y Palacios No se entienden Laterales como Jordi Laterales como Londoño Que no aportan nada Tenemos buen mediocampo Pero no tenemos A quien tirar el balón Para que genere Y si tenemos Quien genere No tenemos Quien haga goles Muchas cosas Por corregir en Medellín Traemos refuerzos Sin trascendencia Un delantero Como Muniz Que que puede aportarle Al Medellín Nunca ha sido goleador Traemos un central Que es más lo que le gusta Al alcohol Que jugar al fútbol El único medio Recuerzo bueno Que hasta el momento Se ha dado Es el del jugador Del Envigao No recuerdo su nombre En el momento Yo creo que en Moreno El único medio bueno Que hemos traído De resto Así son los proyectos Del Medellín A medias Y esperando a ver Que resulte Y contratando Jugadores Que sobren En cualquier equipo Un poco proyectos Serios en Medellín Y como dicen Por ahí Desde el desayuno Se sabe Que va a hacer En el almuerzo Este Medellín Para el 2023-2 Creo que nos va a poner A sufrir más Nos va a dar Muchas más decepciones Que lo que nos dio Este primer torneo Que nos va a dar